Un paréntesis. Sí. En el Hotel Pardo de Miraflores se está llevando a cabo la reunión de los cuatro países con técnicos de los cuatro países. Ya la parte técnica, la parte profunda, tanto en lo que es relaciones, en lo que es economía, en lo que son todas las bondades que tienen como razón la ley del Pacífico. Como mencionaron, la cooperación con los Estados observadores es fundamental. Y lo que estamos haciendo este año, con el apoyo de una consultoría de la CAF, es el de realizar una reingeniería en el tratamiento de la cooperación en la Alianza del Pacífico. Hasta ahora la cooperación en la Alianza y los proyectos de cooperación que se han manejado en la Alianza del Pacífico con los países observadores, se han desarrollado sobre la base de proyectos presentados por los observadores de manera espontánea y que podían o no encontrar conveniente los países de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho este año, y ya lo hemos conseguido, es y está en este portafolio de proyectos de la Alianza que se les ha repartido, por primera vez lo que hemos hecho, aunque parezca lo más lógico, es que los diferentes grupos de trabajo de la Alianza del Pacífico sean aquellos que generen sus necesidades de cooperación sobre la base de sus objetivos. Entonces, eso es lo que se les solicitó, eso es lo que han hecho, y eso es lo que se está presentando en este foro técnico de cooperación. Además, la Alianza del Pacífico ha querido, a partir de este año, presentarse no solamente como receptor de cooperación, sino también como otorgante de cooperación. Nosotros, entre los 55 países observadores, tenemos, por supuesto, muchos de un desarrollo relativo mayor, pero también hay muchos observadores que podrían beneficiarse de la cooperación que pueden brindar los países de la Alianza. Y esto no solamente beneficia un posicionamiento regional, sino además un posicionamiento global de la Alianza como un ente cooperante. Quiero mencionar, en relación al foro de cooperación, que realmente ha sido un éxito, porque de los 55 países observadores, hemos conseguido que vengan de capital 45 delegaciones. Eso es realmente muy alto, y de alguna manera debo reconocer que excedió nuestras expectativas. Nosotros esperamos que este foro sea un entregable importante, principal, en la cumbre presidencial del 6 de julio, por la dimensión, por la trascendencia que tiene, no solamente de un poco dar un giro en el manejo de la cooperación, sino porque el resultado de las reuniones de ayer y hoy, ya hemos visto que están dando resultados, digamos, inmediatos, en el sentido de acordar ya proyectos con diferentes países y organizaciones. Quiero mencionar, la verdad, brevemente, que con los primeros países con los que tuvimos relaciones de cooperación, el primero fue Canadá. En el 2016 fue el primer estado observador en suscribir una declaración conjunta con la Alianza, y se incluyó en esta declaración una serie de sectores que están ahí listados. Sin embargo, no se ha podido trabajar en todos de ellos, pero con Canadá sí se ha avanzado en temas de educación y medio ambiente por un monto de 18 millones de dólares. No es mucho, pero esta relación que tiene la Alianza con Canadá tiene un gran potencial y que se verá en los próximos años. España, que fue admitido como observador en el 2012, también tiene una declaración con la Alianza del Pacífico que enmarca el relacionamiento y la interacción entre ambas entidades. Con España se ha venido trabajando en áreas de gestión cultural, innovación, agenda digital, pequeña y mediana empresa y educación, principalmente en el área, o con mayor éxito, en el área de educación. En el relacionamiento con bloques regionales, la Alianza del Pacífico tiene relación con ASEAN, que es uno de los procesos de integración más eficientes del mundo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que ha conseguido agrupar a países de orientación política distinta, desarrollo económico diferente, con diferentes, digamos, composiciones étnicas, culturales y religiosas, es decir, un escenario mucho más complejo del que tenemos nosotros en la Alianza del Pacífico, que somos países más bien muy parecidos con el ASEAN. La distancia es un elemento que, digamos, atenta un poco contra nuestras intenciones, pero tenemos un plan de trabajo que poco a poco estamos desarrollando. Mercosur es el otro gran proceso de integración en América Latina y en la cumbre de Puerto Vallarta, donde fueron invitados los presidentes de Mercosur, se suscribió una declaración en la que se establecieron trece vectores de trabajo. Ahora, durante este año, no hemos avanzado tanto como hubiéramos querido, porque ha sido este año un poco un periodo de acomodo a las diferentes dinámicas y a los diferentes estilos de trabajo de ambos procesos. Sin embargo, ahora, después de unos meses, ya estamos encaminados mucho mejor y creo que para el próximo año va la relación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur en todas estas áreas, se va a profundizar mucho más. Venimos trabajando con ellos a través de videoconferencias, a través de encuentros, digamos, presenciales, pero la idea es de que la relación entre la Alianza y Mercosur se profundice lo más posible. Los presidentes del Mercosur han sido invitados nuevamente aquí a Lima, ya se cursaron las invitaciones, y esperemos que puedan estar los cuatro acompañando a los cuatro presidentes de la Alianza. El 6 de julio. Sí. APEC es un proceso conocido por todos en el cual participan de América Latina tres de los cuatro países de la Alianza. México, Chile y el Perú. Colombia todavía no nos acompaña, pero los países de la Alianza dan a Colombia todo el apoyo y todo el esfuerzo para que sus aspiraciones de ingresar a la APEC sean eficientes. Este año es el año de APEC en Chile, es Chile, es el anfitrión de APEC, y esperamos tener un tercer diálogo o Alianza del Pacífico APEC en Chile que permite un mayor acercamiento entre los dos procesos. A la Alianza del Pacífico le interesa convertirse en observador de APEC de manera que pueda participar de manera más directa en los diferentes procesos, grupos, decisiones que adopta este importante foro del Asia-Pacífico. Un aspecto práctico que viene funcionando muy bien y que además viene significando no solamente una mejor coordinación sino un ahorro en nuestros recursos que siempre es positivo es la presencia internacional de la Alianza a través de embajadas conjuntas y de oficinas comerciales conjuntas. Ahora, entendemos como embajadas conjuntas el compartir la infraestructura y algunos servicios de manera que se pueda hacer más eficiente y más digamos en términos presupuestales más viable y así tener un mayor alcance mayor presencia en mayores partes en mayores en otros en otras regiones. Esto es se realiza sobre todo en aquellos países con la con los cuales la relación de la Alianza digamos este es relativamente menor. No en todas las embajadas compartidas están presentes los cuatro países de la Alianza como vemos en este en este gráfico en algunos están dos tres en algunos los cuatro. La calidad de Estado asociado en la Alianza del Pacífico fue creada para dar un nivel de relacionamiento de algunos países más estrecho que el de observadores sin llegar a que sean miembros plenos y en este sentido Estado asociado es el país que tiene un acuerdo comercial con los cuatro países de la Alianza. Disculpan, quiero dejar constancia la presidencia del congresista Víctor Andrés García Belabunde que va a quedar un ratito y va a tener que salir y regresar con una emergencia en este momento pero va a estar con nosotros bienvenido congresista los primeros cuatro países que han iniciado este proceso para convertirse en Estados asociados de la Alianza del Pacífico son Australia Canadá Nueva Zelandia y Singapur En este sentido estoy seguro que el día de mañana en las presentaciones que haga el Mincetur y Promperú se tratará más en detalle el tema pero tenemos que mencionar que la intención que tenía la Alianza era la de concluir estas negociaciones en noviembre del año pasado sin embargo los cambios de gobierno en México y en Colombia hicieron que por términos de acomodo de nuevos estamentos de nuevos funcionarios hubiera algunas modificaciones al interior de lo acordado comercialmente en los países de la Alianza y en este momento estamos en un proceso de reflexión lo llamamos así de reflexión y en realidad estamos bueno es eso pero estamos reestructurando un poco la posición al interior de la Alianza para retomar el contacto con los asociados quienes han entendido estas circunstancias y bueno está afectando en el sentido de que hemos de alguna manera no pudimos concluir en el plazo previsto que queríamos noviembre pero esperamos que en las próximas semanas ya se puedan definir posiciones de manera que antes de la cumbre de Lima podamos retomar el contacto con Australia Canadá Nueva Salén de Singapur y eventualmente concluir las negociaciones en el futuro cercano en este sentido por ejemplo en este sentido es importante mencionar que Ecuador y Corea en sentido inverso Corea y Ecuador solicitaron constituirse en estados asociados con Corea se ha acordado que se iniciarán las negociaciones tan pronto se terminen las que están en curso y con Ecuador siendo un país con características distintas por ser vecino y por ser uno de los candidatos digamos originarios de lo que se quería en términos de composición de países de la alianza se tiene un acercamiento por supuesto mucho más estrecho y mayor tanto el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico como la Comisión Interparlamentaria de la Alianza que es quienes nos acompañan o a quienes acompañamos mejor dicho en esta oportunidad son también elementos muy importantes en el relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico porque no solamente tienen o deberían tener un rol al interior de la Alianza sino también quisiéramos ver a estos dos digamos segmentos de trabajo de la Alianza del Pacífico interactuando con similares de otras regiones y de otros países como mencionamos la presidencia peruana tiene como una de sus prioridades el revitalizar el rol de los estados observadores es decir aprovechar más la presencia o digamos el privilegio de tener de que la Alianza tenga tanta atención internacional como mencioné al principio de los 55 estados observadores la Alianza en la práctica solo tenía relación con una decena de ellos lo que estamos haciendo ahora principalmente con el foro técnico de cooperación que se viene llevando estos dos días es cambiar cambiar esa dinámica e incorporar a la mayoría de estados observadores y hemos visto que el interés no solamente es nuestro sino de ellos de otra manera no hubiéramos contado con la presencia acá de 45 de los 55 estados observadores que han venido no representados por sus embajadas sino que han enviado a sus agencias de cooperación desde sus países entonces yo creo que estos dos días de reuniones han sido o están siendo fundamentales para que a partir de mañana tengamos una nueva relación con todos los estados con todos los estados observadores pasa la siguiente por favor Unión Europea sí Unión Europea evidentemente es un actor muy importante para la alianza del pacífico individualmente para cada uno de nuestros países y también como bloque por ello es que se viene trabajando una declaración con la Unión Europea acompañada de un plan de acción que incluye áreas concretas de trabajo que están en esta lámina que son trabajar conjuntamente con la Unión Europea en comercio inversión e integración financiera circulación de personas educación pymes economía digital medio ambiente y por supuesto innovación ciencia y tecnología no es el caso pero estamos llevando a la situación entre la formalidad y la informalidad quiero dejar constancia a la presidencia del congresista Luciana León del partido aprista peruano bienvenida congresista esperamos suscribir esta declaración con la Unión Europea en el marco de la cumbre de Lima el 5 y 6 de julio que viene adicionalmente hemos en en este año trabajado una declaración y plan de trabajo con Japón que es país que muy importante para los cuatro países miembros de la alianza y que se lo hemos acercado y creemos que el beneficio que puede traer esta relación con Japón es muy importante queremos más adelante también y no vemos como no que podría ser de otra manera es tener un acercamiento mucho mayor con China porque si la proyección de la alianza del pacífico como hemos dicho es principalmente hacia el Asia no es posible que no tengamos relaciones importantes con China las tenemos con Japón las tenemos con Corea las tenemos con ASEAN pero creo que es muy importante acercar a la alianza y acercar a China y ver de qué manera podemos los cuatro países miembros de la alianza tenemos relaciones comerciales y de otro tipo muy importantes con China de manera que si bien eso ya no se llevará bajo nuestra presidencia protémpore es uno de los objetivos que tiene la alianza del pacífico también tenemos y vamos hemos trabajado y vamos a firmar en la cumbre una declaración con la OCDE tres de los cuatro países de la alianza son miembros de la OCDE Perú tiene mucho interés viene trabajando por ser invitado a convertirse miembro pleno de la OCDE y contamos con el apoyo para ello de los otros tres países de la alianza por último en la unión económica euroasiática que está compuesta por Armenia Bielorrusia Kazajstán Kirchistán y Rusia también tiene una declaración conjunta que firmaremos en la cumbre de Lima aquí algunos podrán decir estos países son muy lejanos tenemos muy poca relación pero la presencia de Rusia ahí hace realmente muy importante el acercamiento a este bloque para finalizar simplemente quiero resaltar lo que ya hemos dicho que el relacionamiento externo es un espacio esencial del proceso de la alianza del pacífico nosotros queremos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para vincularnos con otros países con otros procesos y con otros organismos de manera que podamos contribuir y facilitar el trabajo de la alianza beneficiarnos de la cooperación como ya lo he mencionado y repito que aunque sea un poco redundante en este aspecto es y será muy importante el foro de cooperación que estamos llevando a cabo ayer y hoy aquí en Lima con una presencia tan importante de especialistas de 45 de los 55 estados observadores con esto espero haber sido capaz de darles una idea de lo que estamos haciendo en estos aspectos de la alianza del pacífico y quedo a la disposición de las preguntas o comentarios que tengan de bien hacer gracias congresista muchas gracias embajor pomareda le doy la palabra a los invitados que quieren hacer consultas preguntas información perfecto los invitados voy a estar de ti maría de doping web bueno muchas gracias al diputado jorge sabá de chile muchas gracias por la exposición solamente consultar aquí sobre este fortalecimiento de la relación con los bloques se han establecido una serie de temas que están principalmente vinculados al comercio aumentar el comercio pero también me parece bien y que debiera resaltarse más que hubiera un intercambio de ciencia y tecnología porque sobre todo con la unión europea o los países del asia pacífico son países mucho más desarrollados que los cuatro países de méxico colombia perú y chile que son economías principalmente extractivas nosotros exportamos materias primas y en este bloque de la alianza del pacífico la idea es aumentar el comercio es decir más volumen de nuestros productos a estos bloques con los cuales queremos relacionarnos pero también creo que es importante resaltar la importancia de la ciencia y tecnología porque el mundo está cambiando y necesitamos mayor valor agregado de nuestros productos y creo que debería ser un condicionamiento de nuestro relacionamiento con los otros bloques el que también hubiera ese intercambio de tecnología en chile en chile siempre hemos discutido que somos grandes productores de cobre que se va a china o se va a japón y se va a cobre concentrado de cual el 30% es cobre y el resto es escoria entonces relaves es decir materia inerte y estamos haciendo un flaco favor al medio ambiente porque estamos contaminando los mares al exportar ese concentrado y nosotros queremos pasar a un estadio un poco superior de que se pueda refinar en el país se pueda producir con mayor valor agregado y ese debiera a mi juicio ser un objetivo también para todo el bloque de la Alianza del Pacífico de ir gradualmente pasando de economías meramente extractivas a economías un poco más industrializadas porque las materias primas se agotan y lo que queda en definitiva es el conocimiento que nos puedan transmitir así que ese es un punto muy importante y también bueno valorar de que esta Alianza del Pacífico en el poco tiempo que lleva ya ha logrado un posicionamiento muy importante de hecho hay 55 estados observadores que lo que demuestra el interés de Alemania de Estados Unidos de China en fin de tantos países de estar presente en este bloque si me permite efectivamente para quizá no ha sido mencionado muy en detalle pero el desarrollo de la CISC y tecnología y el dar valor agregado a la producción en general de nuestros países está en las prioridades de la Alianza tenemos para ir de menor a mayor proyectos de cooperación en estrategia digital con Estados Unidos hay proyectos concretos decía yo que hay algunos vectores de trabajo de la Alianza del Pacífico que no constituyen titulares pero que se vienen desarrollando y quizá no se mencionó en la declaración de Puerto Vallarta por ejemplo y debo decir que la iniciativa de Chile pero adoptado con entusiasmo por el resto de países también se incluyeron aparte se incluyeron los temas a trabajar en el área de la cuarta revolución industrial en el área de reducir la brecha digital inteligencia artificial el internet de las cosas involucrar todo ello y en el segmento de proyección de la Alianza al 2030 de la estrategia digamos de la visión estratégica de la Alianza del Pacífico al 2030 uno de los cuatro ejes de trabajo es una Alianza más conectada y en ese sentido ahí lo que queremos ver es un aprovechamiento mayor de la ciencia y tecnología en todos los aspectos de la vida económica y social de la Alianza con esta luz Salgado de Perú gracias presidenta en primer lugar dar la bienvenida a nuestros seguidos colegas que hoy nos acompañan la mayoría de ellos son nuevos para nosotros porque estamos en este grupo de seguimiento parlamentario hace varios años casualmente con la congresista Lourdes Alcorta y hemos visto pasar varios colegas este que han tenido interés en este trabajo que nos está dando resultados el grupo parlamentario lo que hace es un seguimiento de lo que el ejecutivo nos informa que viene tratando con los diferentes países y empujamos la labor apoyamos la labor desde nuestra relación casualmente parlamentaria que muchas veces la diplomacia parlamentaria ayuda a la diplomacia de cancillería de cada país y muchas veces en reuniones de parlamentarios hemos llegado a avanzar temas que luego han tenido resultados entre el trabajo del ejecutivo y creo que de eso se trata lo que nos ha relatado el embajador es un resumen y nosotros ya tenemos varias preguntas por ejemplo Panamá y Ecuador desean ser miembros plenos o miembros observadores convendría que Ecuador sobre todo que ha mostrado su interés por ser miembro pleno sea aceptado como tal o es preferible que primero pasen por su condición de observadores sabemos que hay cincuenta y cinco estados observadores muchos de ellos se han ofrecido ya a colaborar en áreas como ha manifestado el parlamentario Zabaj en el área de ciencia y tecnología lo que nos falta a nosotros es darles qué necesitamos ¿no? qué debemos hacer mejor ¿no? para mejorar cada uno de nuestros trabajos en las áreas son veintisiete grupos de trabajo que también lo hemos conversado y aparentemente esto nos está diciendo que son muchos grupos de trabajo esto cuanto más pequeño mejor es mucho más funcional mucho más ejecutivo nos ha dado mejores resultados que el propio Mercosur entonces está dentro de las proyecciones también de los otros países ver que se revisen estos grupos de trabajo podemos ahorrar de repente esfuerzos y concentrarnos en lo que es prioritario y un tema que sé que no nos atañe directamente como Alianza del Pacífico porque estamos encaminados hacia otra digamos este otros objetivos sin embargo no deja de preocupar porque nos está afectando a países de toda Latinoamérica como es el tema de la inmigración venezolana entonces este tema también no sé si en algún momento se ha tocado se va a tocar en la cumbre de presidentes de Alianza del Pacífico gracias gracias jolicita salgado le doy la palabra a la diputada rodríguez méxico muchísimas